En la rueda de preguntas yo conseguí, bueno, yo levanté la mano y Bill me vio y me señaló, pero cuando fui a contestar empezó a hablar la chica que tenía detrás y bueno, digamos que me quitó la palabra y me quedé como, bueno, bueno, pues nada, a esperar a otro mi tan gris que pueda veros para preguntaros cosas. Y según terminó la chica de hablar, la contestaron y tal, Bill me miró y me dijo, yo, no sé qué, y yo, yo, sí, sí, y yo vaya, se ha acordado de que yo tenía la mano levantada. Nada, le pregunté si volverían a sacar algún disco en alemán porque, vale, que el inglés es lo más vendido, pero hay gente que nos encantan las canciones en alemán y en lo que pude descifrar, porque me estaba mirando fijamente, yo estaba temblando como un flan y el inglés de Bill, y que no es muy perfecto, conseguí adivinar que, a ver, que no lo pueden sacar por el mero hecho de que es más comercial el inglés y que el alemán, que sí, que se vendería, pero no llega a tantos sitios porque el inglés se entiende mejor y a la hora de promocionar y traducir es más fácil. Y que no descartaban de todas formas hacer un disco en alemán algún día, Zoom, como dicen ellos. Mi amiga y yo llevábamos un par de frases escritas en unas hojas que deseábamos que nos escribieran Bill y Tom, de su puño y letra, para poder tatuárnosla. Y al final, cuando volvieron a hacer de nuevo la cola en ese mitangrip para hacerse el selfie y la foto grupal, nos esperamos nosotras dos y nos quedamos como al final de la cola. Y, bueno, fue pasando toda la gente y había muchísima gente, como unas 60 personas o así. Y cuando ya llegamos al turno, se acerca mi amiga Bill y le entrega las hojas, que las hojas ponía si podía escribirlo en estas frases en alemán para que no tuviera que traducirlo del inglés al alemán. Y dijo que sí, que sí, que sin ningún problema, que cuando terminásemos de hacer las fotos, que sin ningún problema lo hacía. A la hora de hacer la selfie y la foto, yo le di mi móvil a Tom y Tom cogió el móvil y le dio una vuelta así en el aire para colocarlo y yo dije, Dios mío, cómo se me caiga el móvil, lo mato. Y nada, hizo un montón de fotos y después a mirar a la cámara. Todo fue muy rápido, pero cuando lo piensas ahora, todo lo ves a cámara lenta. Luego, cuando terminaron las fotografías de todo el mundo, Bill se acercó al segurata, que había cogido el papel que le habíamos dado para que nos escribiesen las frases y se acercó a una barra, a la barra del bar que había al lado y se puso a escribir ahí. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube, que luego os digo cuál es, en el que se ve a Bill que está empezando a escribir. En ese momento, yo me acerqué a Tom y le pedí un abrazo. Me dio un abrazo, le di un beso, que muchas gracias por venir y tal. Y yo, yo temblando, yo le miraba a los ojos y decía, Dios mío, no puede ser esto, es un sueño, no me puede estar pasando esto. Que no quiero que acabe nunca. Luego, caminé hasta Guío y también le pedí otro beso y otro abrazo y me lo dio sin ningún problema. Son muy, muy amables y Bill también lo hizo. Pero cuando quise buscar a Gustav, se había ido, o sea, no estaba, había desaparecido. Así que nada, Tom también escribió su frase y, bueno, pues una semana después me la tatué en el brazo. Bueno, a mi madre no le hizo mucha gracia porque ya tengo unos cuantos tatuajes y no quería más. Pero yo cada vez que lo miro, madre mía, me acuerdo de ese momento de ver a Tom escribir, madre mía. Que, por cierto, tiene una letra muy rara. Tengo la palabra imes, que es siempre tatuada, y en vez de dos emes parece que ha escrito un muelle. Es muy graciosa su forma de escribir. Y, bueno, pues nada, esta ha sido mi experiencia de concierto. No sé qué más contaros. Entre otras cosas, conseguí coger la púa de Tom, que la había tirada al público. Y cuando terminó el concierto, me dijo mi amiga, mira ahí abajo, busca, tiene que estar la púa. Había un montón de gente ahí buscando y yo, bueno, pues, por buscar no pierda nada. Me agaché, puse la linterna del móvil y la encontré. La encontré, dije, no me lo puedo creer, la púa de Tom, la púa. Todo el mundo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y yo, la púa, la púa, qué suerte, la has conseguido. Y yo, Dios mío, ¿qué hago con esto ahora? ¿Dónde me la guardo? Y, bueno, también quería echar unas pocas flores a los de Adventures in Wonderland, que, a ver, se lo organizan muy bien. Lo han organizado muy, muy bien. Son un poco mandones porque dicen no fotos, no vídeos, no abrazos, no besos, pero luego si el artista quiere dártelos, no se lo van a llegar. Pero ha estado muy bien organizado. Te dan tu acreditación, te ponen una pulsera, señalizándote de que tienes un pack o no tienes un pack beat. Y, nada, te dan merchandise. En mi caso me dieron unos guantes y una pulsera. Una pulsera un tanto extraña que se iluminaba en ciertas canciones en el concierto solo. Ahora tengo ahí la pulsera muerta de asco porque no se ilumina ni hace nada. Y, bueno, ante vuestra pregunta de mi canción favorita de Tokio Hotel, no os puedo decir que Monsoon, porque me gusta mucho, pero yo creo que mi favorita es Ready, Set, Go, en alemán, Uber, Sunder, Der Welt. Porque esa canción me encanta, me da un montón de fuerza y me ha sacado de muchos aprietos o de muchas situaciones muy duras. Me encanta, me encanta esa canción. Además, es que el disco de Fimer es mi preferido. Me encanta. Me joder. Y, bueno, para despedirme quiero dar un saludo a México. Y muchas gracias, Braulio, por concederme esta entrevista en tu maravilloso programa. Muchas besos a todos y, bueno, pues muchas gracias. Salud de España, no hay de la noche. Guau, no, increíble esta entrevista. Qué experiencia. Qué tal, qué tal perfecto, ¿no? No la cambiaría por nada, de verdad. ¿Cómo dice? Y me volví a acercar a que me dieran un beso y que me abrazaran y yo. Yo creo que todos los aliens ahorita se están muriendo así de maldita. Pues ya sé. Con todo gusto y con un saludo, pero a toda su familia, a toda España que nos está escuchando, todos los aliens de España. Y un saludo para Fernanda, por parte de Penélope y de nosotros, de New Release. Un saludo a toda tu familia, Penélope. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad está poca madre. Me encantó tu historia, un poco parecida a la mía. Joder, que amo España, tío. Pero, oye, y por cierto, púa es la pluma. La plumilla, sí. Por si no habían escuchado. Sí, porque hay gente que piensa que es la firma, pero no, es la plumilla. La púa. Y la verdad que padre, en verdad, Penélope, muchas gracias. Ojalá que nos puedas enviar en este momento un mensajito para ponerlo en vivo. Si quieres mandar tus saludos, son las nueve de la noche allá en España, tío. Buenas noches. Muchos saludos a España. Gracias por esta entrevista. Buenas noches. Gracias, Penny. Y gracias, gracias, tía. Saludos a España y a todos los aliens de esta tierra. Y bueno, esta niña la pueden seguir en YouTube y en Instagram. En Instagram está como Penny, guión bajo, B de burro minúscula, guión bajo, alien. Y en YouTube está como Penny, guión normal, B de burro grande, espacio, alien. Ahí muestra todos los videos de cuando estuvo con ellos, su experiencia. Yo ya vi varios, están muy, muy bonitos. Y vean en verdad la mercancía que tiene esta niña. Yo en verdad me quedé asombrado. Y yo dije, no, no, manches, o sea, pues es obvio, ¿no? Un, este, un, ¿cómo se dice? Perdón, un europeo, pues, tiene más oportunidad de verlos. La verdad, qué bueno, qué envidia de la buena. Sí, envidia. Muchas felicidades, Penelope. Gracias por comentarnos. Muy bien. Y pues creo que ya es hora como de la rola más chida de Tokio Hotel. ¿Qué opinas? Sí, es que, ¿cuál es esa? Porque todas son hermosas, todas son perfectas. Vamos a poner la que todos conocen. ¿Qué te parece? Suena algo running through the monsoon. Exactamente. Un momento muy esperado. Y esto es Monsoon, la rola favorita de Penny. Y, bueno, ya nos dijo que Reyes es buen alemán, pero la segunda parte de Tokio Hotel la pondremos. Esta rola también nos las pide Luis Enrique Fuentes de Dolores Hidalgo. Y recordemos un poco lo emo y al 2007. Están con nosotros aquí en New Release. Cuando nos cortábamos las venas, sí. Pequenos saludos a España, tío. Hola, somos Tokio Hotel. Nos vemos en... Madre mía. Un besazo a México, a Braulio y Fernanda. Un beso, chicos. Os me ha encantado el programa y sois geniales. Tenéis que volver a repetirlo. Y, bueno, a México y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Un beso muy grande para todos. Gracias. Asimismo, también quiero mandar un saludo a unas personas muy especiales que, aunque no las conozco, son unas chicas increíbles. Ellas son Gochi, Kira, Alu y todas las chicas del grupo de Aliens en la que estoy, que todas me han escuchado. Y, nada, chicas, un beso a todas. Os quiero. Y, nada, chicas, un beso.